En el día de hoy nos reunimos en varios sectores de los sectores privados de Tucumán, donde venimos sufriendo la verdad que esta crisis interminable económica con esta pandemia. Esta mañana nos reunimos, pero ya venimos en reuniones tratando de ayudarnos mutuamente, ya que hay muchos sectores que no volvimos nunca. La Cámara de Comercio, la Asociación de los Jalenes Maternales, la Cámara de Gastronómicos, los transportes escolares, los salones de fiestas, los chicos que representan en los parques, que están en las plazas, el circo, los artesanos. Tomamos la decisión de abrir, porque ya no damos más. Me descapitalicé vendiendo cosas propias mías, vehículos y cosas también, algunas cosas de mi negocio, para poder subsistir. ¿Cómo sostendrían esa decisión en caso de que el COE de alguna manera se interponga, porque va contrario a sus disposiciones? Algunos deciden enfrentarlo, van a enfrentarlo, van a ver de qué manera, sobre todo en los sectores de banda, de Río Salí, Alderete, lamentablemente ellos dicen que si van, lo van a enfrentar. En el caso de que yo abra y vayan a cerrarme, apelaré a la conciencia de cada uno, al sentido común. Yo creo que si las autoridades ven de la forma en que trabajo, me van a decir, estás haciendo un buen trabajo. Seguí. Nosotros, por ejemplo, vamos a abrir con un protocolo que va a ser al 50% de la capacidad, sin pista de baile, ¿verdad? Donde vos podés ahí, por lo menos, trabajar con fiestas como comuniones infantiles, baby jaguars, empresariales, todo ese tipo de eventos, ¿no? Y bueno, ya nos generan algo de ingreso. El protocolo nosotros lo vamos a hacer cumplir. Sanitizamos los juegos antes de que cada niño suba. Cuando el niño baja, se vuelve a sanitizar. Cada uno, previamente, se coloca alcohol también en las manitos. Y se exige el uso del barrijo. Yo voy a abrir desde el día de mañana. A partir de mañana. Voy a abrir, por ahora, los fines de semana. Los viernes, sábados y domingos. Y, bueno, veré más adelante qué es lo que pasa. Realmente, el horario de las fiestas, sobre todo en la zona del microcentro, las ventas fueron totalmente nulas. Y, realmente, mantener un negocio con una infraestructura carísima, pagando la luz, el alquiler, los empleados, sin tener una actividad comercial, es imposible. Ahora, si el COE nos dice, bueno, no queremos que abran, vamos a ayudar con un subsidio o algo, y, bueno, podremos centrarnos y hablar del tema, pero la verdad que no tenemos opción. Nuestro problema es económico. En Tucumán se llaman más de 100 jardines maternales. Si no tenemos una respuesta, en el mes de noviembre, en diciembre, abriríamos las puertas de los jardines maternales en Tucumán definitivamente. Y, aclaramos, no es una rebeldía, es una gran necesidad de la que estamos viviendo en nuestra provincia. Ciencias de la 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 C Gracias.